Recientemente Google, junto a socias que desarrollan hardware y Chromebooks en conjunto con la compañía, desarrolló una nueva y sorprendente iniciativa, la de construir Chromebooks particularmente diseñadas y optimizadas para su uso en videojuegos, específicamente para los servicios de videojuegos en la nube como GeForce Now, Xbox Cloud Gaming y Amazon Luna Plus. La primera en unirse a esta línea de nuevos equipos es Acer, que con poder de alto octanaje cortesía de Intel, busca sorprender con su nueva 516GE, siglas para Gaming Edition, y que ofrecerá una pantalla más grande de lo que acostumbran los Chromebooks, con un panel de 16 pulgadas de alta resolución y altas tasas de refresco, teclados con tecnología anti-ghosting, poderosos procesadores y optimizaciones en el software para que funcionen y se integren mejor con servicios de videojuegos en la nube. Repasemos las claves de esta propuesta, todo lo que ofrecen estas portátiles y lo que supone jugar en la nube, no sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal para más videos como este, tu apoyo sería de mucha ayuda. Primero repasemos rápidamente lo que supone jugar en la nube en los diversos servicios que hay actualmente en el mercado, aunque también quiero decir que me llama la atención la decisión de Google de promover el diseño de estos equipos, reconociendo que el juego en la nube es el futuro para muchas compañías, pero recientemente habiendo anunciado el cierre de esta día, su propio servicio de juegos en la nube, parece una medida de Google para decir que si es posible jugar en las Chromebooks. Bueno, el jugar en estos servicios de videojuegos en la nube, básicamente lo que propone es que tu laptop o PC no realice el cómputo y procesamiento de los videojuegos que estés disfrutando, sino que en una central se encargan de recibir los comandos que realices en tu teclado o controlador y desde allí envían la imagen ya procesada a tu equipo. De esta manera, el equipo desde donde estés jugando no tiene que realizar el trabajo pesado, sino que solo debe recibir, por medio de una conexión a internet, la imagen y el audio resultante y enviar los comandos a fin de que se reproduzcan en el juego a medida que vayas jugando. Obviamente estos tienen sus beneficios y desventajas. Por ejemplo, los requisitos del videojuego para ejecutarlo en tu ordenador pasan a segundo plano, pero también es necesario que cuentes con una conexión a internet de primera si esperas disfrutar de tus videojuegos favoritos y echar partidas a juegos como Fortnite y Apex Legends con el menor lag posible. Básicamente la esencia es que cualquiera pueda disfrutar de títulos de alta gama, sin tener que contar con un equipo de gama alta, aunque sí tendrías que reemplazar esto por una conexión internet bárbara. Bajo estos principios, será posible jugar a títulos mucho más avanzados desde cualquier Chromebook en teoría, pero con la 516G de Acer, buscan ofrecer no solo la capacidad de reproducir dichos títulos, sino hacerlo a la máxima fidelidad y calidad posible. Así que repasemos ahora sus principales características, empezando por su diseño. Hay muchas cosas buenas en esta portátil, y aunque no es la más compacta de las Chromebooks, principalmente por su pantalla de 16 pulgadas, la calidad y acabado de su diseño está muy conseguido, y su resolución de 2560 x 1600 píxeles, garantiza una fidelidad visual de primera. Su pantalla es increíble, no solo para videojuegos, sino también para trabajar, con bastante espacio vertical y en 16 pulgadas, también permite un multitasking más fluido y mejor en general, cortesía del espacio extra. No es la más brillante que puedes conseguir, con un rating de unos 350 nits, pero aún así, en interiores, no debería presentar problemas, reproduciendo con claridad sus vivos colores, como se podría esperar de una portátil en la que estará jugando videojuegos. A su pantalla de 120 Hz, se le saca más partido cuando esté jugando en ella, brindando más fluidez, siendo que, según lo dicho por sus diseñadores, ésta es capaz de alcanzar el máximo rango de calidad de GeForce Now y llevarlo así a unos 120 fotogramas por segundo. Aún así, la fluidez extra en la pantalla, aunque no cambia radicalmente la experiencia básica, sí mejora la visualización y la estética general de algunas actividades, como desplazarse por YouTube o cambiar de aplicaciones, siendo todo más fluido y natural. Similar a la experiencia que tienes cuando te pasas a un teléfono con pantalla alta tasa de refresco y te fijas más en los detalles y en las transiciones. Por supuesto, como es de costumbre con Acer, puedes esperar un teclado excelente y con bastante recorrido, y un trackpack de primera. Su teclado, aprovechando el espacio que supone tener una pantalla de 16 pulgadas, será perfecto tanto para videojuegos como para largas sesiones de escritura, y el trackpack tendrá una de las dimensiones más grandes de cualquier Chromebook del momento. Y en honor a su esencia gaming, Acer dotó al teclado de esta portátil con retroiluminación RGB y un delineado de las teclas WASD, a fin de dotar al equipo de una estética algo más similar a lo que solemos consumir los gamers. En general, la experiencia será más inmersiva, fluida y de mejor calidad, cortesía de la pantalla más grande, más nítida y de su alto tasa de refresco. Las actualizaciones de las opciones de conectividad online, tanto inalámbrica como por Ethernet, las cuales estaremos revisando en un momento, y al teclado excelente y los altavoces integrados, que son de primera línea y prometen una experiencia que garantice la mejor fidelidad de audio posible. En definitiva, es un equipo diseñado para ofrecer la mejor experiencia audiovisual posible en los videojuegos, sin descuidar la funcionalidad necesaria para la que podrías usar una Chromebook, conservando un teclado de primera línea y un trackpack enorme y eficiente. Ahora, desde el punto de vista de desempeño y especificaciones, ¿qué propone Acer con este diseño desde un punto de vista más técnico que apoye el desarrollo de los servicios de videojuegos y demás herramientas? Para el cómputo de estos gráficos, la 516 incorpora procesadores Intel de 12ª generación, que se pueden llevar a un máximo de la serie i5 o i7, maximizando así el tiempo de respuesta y la fluidez de la experiencia de manera significativa. Estos son acompañados con nada menos que de 8 a 16 GB de RAM LPDDR4X y un disco sólido de almacenamiento NVMe, que llega a los 256 GB, para potenciar así su capacidad de respuesta y garantizar la fluidez de cualquier contenido. Otro apartado particularmente importante en este equipo es el de la conectividad, particularmente en la vertiente de conexión a Internet. Esta se ve potenciada con un puerto Ethernet RJ45 de 2.5G, que garantiza una conexión estable y rápida al soportar un mejor ancho de banda. E inalámbricamente también está cubierta a futuro con soporte para los más recientes protocolos de conectividad Wi-Fi, incorporando Wi-Fi 6C. Dos puntos importantes que le dan la potencia suficiente para conectarse por medio de cables o inalámbricamente a la red de Internet, y así garantizar que disfrute de los servicios de videojuegos en la nube con la mejor fluidez posible. Todo esto con el propósito de sacarle el máximo partido posible a la estrella del equipo, que es la pantalla. Entre sus demás opciones de conectividad, tenemos muchos más puertos de última generación, incluyendo dos USB-C, un puerto USB-A, HDMI y compatibilidad con Bluetooth 5.12, para conectarte a periféricos inalámbricamente con la mejor eficiencia posible. Según los fabricantes, la batería se espera que tenga una duración de alrededor de 9 horas para que pueda disfrutar de largas partidas de juegos sin problemas. Esta es solo una de las próximas Chromebooks que llegarán al mercado buscando cumplir con el desarrollo de los servicios de videojuegos en la nube actuales. Asus, por ejemplo, sacó al mercado su bike CX45, una laptop con una pantalla de menos resolución, pero con una tasa de refresco que se eleva a 144 Hz, procesadores de Intel de 11ª generación, audio de primera, Wi-Fi 6 y un precio más accesible. Lenovo también se unirá a esta carrera con su IdeaPad Gaming, que aprovecha la pantalla de 120 Hz de la 5i e incorpora hardware que la apoye junto a un teclado con iluminación RGB, procesadores de 12ª generación de Intel, una batería más grande y con soporte para Wi-Fi 6e. Con esto podemos ver que Google se quiere tomar en serio esto de las Chromebooks para videojuegos, y si la acogida por el público es buena y se optimizan los sistemas para ello, pueden hacerse un espacio en el mercado. No será pronto, pues aún hay muchas partes en las que la conexión a Internet deja mucho que desear, y es más difícil conseguir un servicio de calidad. Pero aún así, con servicios como estos, se está un paso más cerca de pasar al futuro de los videojuegos en el que los títulos se procesarán desde la nube. No sé si me agrada mucho la idea, y espero que los títulos aún los puedas instalar en los equipos si así lo quieres, y se dé la opción a escoger siempre cómo los quieres disfrutar. Pero es cierto que la idea es interesante porque con equipos de especificaciones más sencillas, puede disfrutar de títulos tan exigentes como Cyberpunk 2077. Sin duda, una propuesta muy interesante y que con la evolución de las redes de Internet, se verán cada vez mejor implementadas. Así que como alternativa, espero tenga éxito. En definitiva, y con un precio de salida de menos de 700 dólares, se trata de una Chromebook de una calidad-precio impresionante, que combina unas especificaciones poderosas con una pantalla increíble y que eleva al conjunto a un gran nivel. Y esto sin llegar a descuidar su diseño, el cual sigue siendo sólido. Sin descuidar el teclado, aprovechando el trackpack, sino que se puede incorporar en un chasis con un panel de 16 pulgadas, garantizando una variedad de puertos y la promesa de una experiencia de videojuegos en la nube optimizada. Todo esto en un intento de Google que busca demostrar que las Chromebooks son equipos en los que vale la pena jugar. Habrá que esperar a ver el resultado, pero pinta bastante bien el futuro de la Chromebook. Con el pasar de los años, el servicio de jugadores en la nube ganará fuerza. La principal pregunta de la que dependerá el éxito de estas portátiles es ¿Es el momento adecuado para sacar estos equipos al mercado o sufrirán por estar adelantándose a la época actual? ¿Qué creen ustedes? No olviden decirnos en los comentarios. Esperamos que hayan disfrutado el video. No olviden suscribirse a nuestro canal para más videos como este y decirnos en los comentarios que otro video les gustaría ver. Y si aún le quedan un par de minutos libres, te recomiendo que veas alguno de los videos que te aparecen en pantalla. Espero estén bien. Cuídense mucho. Chau chau.